Desborda alegría en su visita a Ciudad de México, Notimex. Talía recibió ayer una serie de reconocimientos por ventas de álbumes y sencillos, tras una firma de autógrafos celebrada en Plaza Cuicuilco. Los reconocimientos fueron por sus álbumes Amore Mio, por el que recibió Disco de Platino, Cuádruple Disco de Platino por Habitame Siempre, Disco de Platino por Latina, Disco de Oro por Talía Viva Tour en Vivo, y Doble Diamante más Oro por Talía en Primera Fila. La también actriz recibió reconocimiento por sus sencillos, Vuélveme a querer por el que obtuvo Disco de Oro, Doble Diamante por Desde Esa Noche e F.T. Maluma, Doble Platino más Oro por Te Perdiste Mi Amor F.T., Prince Royce y Disco de Platino más Oro por No Me Acuerdo con Nati Natasa. Tras un retraso de poco más de hora y media, Talía fue recibida con Mariachi con el tema Son de la Negra, y de inmediato su energía y felicidad las contagió a sus fans, quienes fueron recompensados. Muchas gracias, estoy en mi patria, con mi gente, con Mariachi, con todos, qué gran felicidad, expresó la cantante emocionada y agregó estar feliz, y ya los quiero abrazar. Enseguida vino el anuncio de sus reconocimientos, lo que elevó los gritos entre sus seguidores, y una sonrisa de oreja a oreja en la cantante, todo ello sobre una carpa montada a la que diversos medios de comunicación acudieron. Su visita a México obedece a Valiente, su nuevo disco que saldrá a la venta el 9 de noviembre, un material que incluirá las canciones No Me Acuerdo y Lento, en cuya portada la intérprete mexicana aparece sonriendo con un atuendo rosa con lentejuelas. La cantante concienció a sus seguidores dándoles su autógrafo en un póster tamaño cartel. Agradecida en todo momento, Thalía, ataviada con mayones negros, blusa blanca, chamarra en color verde fluorescente y botines negros, llegó de muy buen humor, tanto que tomó su teléfono celular para capturar una selfie junto a sus seguidores. Fueron varios los que una y otra vez corearon sus canciones, gritaron y la llamaron por su nombre, incluso, hubo quienes llegaron hasta esta plaza caracterizados como ella o bien, presumiendo decenas de botones con su imagen en sus playeras. El evento organizado por Cedisquera y una estación de radio, convocó a un grupo pequeño que en todo momento mostró su apoyo, amor y fidelidad a la cantante. El evento organizado por Cedisquera y un grupo pequeño que en todo momento mostró su apoyo, amor y fidelidad a la cantante.